El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el presidente de Francia, François Hollande, pidieron al mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, mantener a esa nación dentro del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. En la jornada inicial del segmento de alto nivel de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realiza del 7 al 18 de noviembre en Marrakech, el diplomático coreano consideró que esta lucha es algo imparable. En tanto, François Hollande en su discurso aseveró que es interés de Estados Unidos, de su población que sufre los impactos climáticos, de las empresas, ciudades e instituciones que se han movilizado para sumarse al acuerdo. Apuntó que Francia, de forma conjunta con Europa, trabajará para dialogar con Estados Unidos y tratar de generar la confianza que se necesita en esta materia. La secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la mexicana Patricia Espinosa, manifestó en su mensaje que la construcción de un mundo bajo en emisiones de contaminantes no será fácil y requiere decisiones difíciles. El Acuerdo de París, aprobado en la COP21 en 2015, busca que la temperatura media del planeta no suba en este siglo más de 2 grados centígrados sobre niveles preindustriales de 1980 y trabajar para que no supere los 1.5 grados. Asimismo, establece la ruta para que el financiamiento en esta lucha cuente con 100 mil millones de dólares a partir de 2020 y propone mecanismos de cooperación que en la COP22 de Marrakech deben ser afinados por los gobernantes de los 196 países que acuden a la cita. Notimex Notimex